Música Aunque la economía mundial comenzó a conocer el nombre Suzuki desde 1909, no es hasta la década de los 50's cuando Suzuki, debido a una crisis, pues se diversifica y empieza a introducirse en el mercado del automovilismo internacional. Bueno, justamente el cambio de mercado también Suzuki lo aprovecha y nos trae un producto como el nuevo Ertiga, un vehículo familiar de un bajo mantenimiento y que definitivamente tenemos que aprovechar para el mercado costarricense. Música Cuando hablamos de mantenimiento económico es que el Ertiga, pese a ser un vehículo de 7 pasajeros, porta un motor de 1500 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 16 válvulas. Esto lo que quiere decir es que su consumo en ciudad y todavía en viajes largos va a ser muy eficiente y pues obviamente esto es lo que encanta más a la gente en este mercado. Hablemos ahora un poquito de sus dimensiones. Las dimensiones de este Ertiga son, y pensando justamente en las tres líneas de asientos, son de 4.29 metros de largo por 1.73 metros de ancho. Pero lo más importante viene a continuación porque la distancia entre ejes, que es lo que provoca una mejor distribución interna, es de 2.74 metros de distancia entre eje. Por ende, pues nos va a garantizar una muy buena habitabilidad para sus tres líneas de asientos y pues obviamente al ser un vehículo familiar, esto es importantísimo y pues de los puntos fuertes que podemos destacar de este nuevo Ertiga 2020. Música Una de las cosas que definitivamente nos llama la atención es que el Ertiga pues sí varió bastante y es que por ejemplo este frente que lo vemos estéticamente muy bonito con esta parrilla en cromo, con estos halógenos principales de muy buenas dimensiones, con sus neblineros también incluidos inclusive hasta en esta versión que es la GLX, vemos este diseño que tiene un porqué y es que este diseño del capó es pensado justamente, y esperemos en Dios que nunca suceda, pero pensando en accidentes que involucren un peatón. Este diseño que vemos acá está creado básicamente para minimizar hasta lo más que se pueda las lesiones a peatones, es por eso que tiene este diseño, podríamos decir como con curvas un tanto redondadas, con líneas un tanto redondeadas, eso tiene un porqué y es justamente pensando en minimizar las lesiones a peatones. Música Música Para poder recomendar el Ertiga tenemos que ubicarnos número uno en su nicho, evidentemente estamos pensando en un vehículo familiar a un costo accesible, a partir de ahí sí tenemos que empezar a apuntar los pilares fundamentales de este modelo, entonces número uno el espacio, me parece que muy bien logrado, una muy buena distribución y otra cosa importantísima que no es solo la distribución entre líneas sino que también la habitabilidad. Vean ustedes la cantidad de espacio que hay entre las cabeceras de los asientos y el techo, es un espacio generoso, considerable, pensando en que al ser un vehículo de tres filas de asientos, pues obviamente esto va a exigir que la gente, obviamente donde entre y sale, agache su cabeza y demás, pero con esta altura de techo, pues obviamente esa acción va a ser mucho más fácil. Otra cosa importante también al ser un vehículo para siete pasajeros es que van a querer todos tener buen aire acondicionado, andar bien fresquitos. Este Ertiga también tiene una muy buena ventilación para sus tres filas de asientos en cuanto a lo que respecta al aire acondicionado. La seguridad no se queda de lado, tiene pues frenos ABS con EVD, tiene sus airbags, adicionalmente también tiene pantalla para cámara de reversa, cinturones de tres puntos para todos los ocupantes, tiene también anclajes isofix para las sillas de bebé. Entonces es un vehículo que sí está pensado también para ese tipo de pasajeros, los infantes todavía en sillas de bebé. Y el otro punto también que quería destacar de esta Ertiga es sus materiales. Si bien es cierto, es plásticos duros, pero visualmente no parecen ser plásticos duros. Tiene inclusive algunas incrustaciones en cuero como el volante y la palanca de cambios. Tiene también estas incrustaciones que simulan acabados en madera, evidentemente son plásticos, pero que visualmente se ven muy bonitos y pues obviamente es algo de destacar de este Ertiga, que además de ser cómodo, también piensa un poquito en su apariencia.